¿Cómo están? Bienvenidos a otro video vlog. Aquí estamos de nuevo grabando desde el aeropuerto porque nos vamos para Miami, escapando de todo pronóstico, de nieve, lluvia y de tormenta invernal que va a haber aquí en Denver. Ya fuera está lloviendo y hay una parte que nos tocó nieve pero nos estamos escapando, estamos cruzando los dedos para poder salir de la ciudad de Denver porque va a caer una nevada que va a ser una nevada que nunca había nevado así. Hace tres años nevó así pero ahorita va a ser la peor nevada de todo este season. Entonces nos estamos escapando por el cumpleaños del esposo y vamos a estar unos ocho días en Miami, vamos a hacer un viaje aquí West, creo que vamos a estar ornando, así que véngase conmigo que vamos a estar otro video vlog mostrando las cosas bellísimas de Florida y aquí estamos preparados y listos para otro viaje con nuestro bebé en la marrilla y bueno preparados para disfrutar y escaparnos de este frío que nos quiere el otro y bueno nos vemos pronto por Florida. Lo logramos, salimos de la tormenta y ya estamos en Miami. Llegamos esta mañana a las 6 de la mañana. Me estoy despertando de una super nap y bueno estamos ahorita en casa de una familia quedándonos un ratito descansando y dentro de un rato vamos para la playa. Mira este weather que está espectacular y nada aprovechar que nos escapamos de Denver de la nieve para disfrutar ocho días en este paraíso. Después les sigo mostrando lo hermoso que está en Miami y lo perfecto que va a estar el clima para nosotros. Ya que estamos nos vinimos a caminar para la Lincoln Road, Alto Lincoln Road en Miami y me encanta este lugar porque puedes venir a hacer shopping, comer y turistear como siempre porque Miami tiene un sitio demasiado lindo y cosas que hacer acá. Les voy a enseñar un poquito acerca de todos los restaurantes, por lo menos cuando yo viví aquí hace 6 años atrás me encantaba venir a este lugar de pizza que está acá. Mira más allá puedes ir, puedes comer, puedes hacer shopping, tienes H&M del otro lado. Me encanta porque tiene unas obras de arte que pusieron nuevas. Puedes tomarte fotos si quieres, el clima está precioso. estuvimos haciendo compras un ratito y ahora estamos aquí paseando, caminando, está haciendo calor. Estamos en pleno Spring Break y me encanta venir acá para pasear, comer y ver el mar que es lo que venimos a hacer. porque viniendo de Denver, que está haciendo un frío, venir a Miami en esta época es lo mejor. No les recomiendo en el Spring Break ir hacia la zona de Ocean Drive porque está un poquito busy, pero venir a Lincoln Road a esta hora está buenísimo si quieres hacer compras y si quieres venir a tomar un almuerzo. Les voy a enseñar un poquito más de esto que está demasiado lindo aquí. Bienvenidos a Alton Lincoln Road, el corazón vibrante de Miami Beach. Este lugar es donde el estilo y la energía de South Beach se encuentran con el arte y la cultura. Originalmente, Lincoln Road fue concebida como una simple calle comercial, pero con los años se ha transformado en una de las zonas peatonales más icónicas de Miami. Aquí, entre boutiques de moda, galerías de arte y restaurantes de todos los sabores, se respira el auténtico estilo de vida de Miami. Ya sea para hacer unas compras, disfrutar del arte o simplemente pasear y ver a la gente, Alton Lincoln Road es el spot perfecto para sumergirse en la esencia única de esta ciudad. Otro día en Miami, ya estamos arregladitos porque nos vamos para Key West. Te voy a estar enseñando más acerca de Key West, qué comer. Vamos a estar quedándonos en Calle Largo, pero vamos a hacer un viaje directo desde Miami hasta Key West por 4 horas. Y vamos a estar por allá y les voy a estar enseñando qué comer, qué hacer y cuál va a ser mi restaurante favorito de todos, porque estoy dispuesta a comérmelo todo, así que nos vemos en la vida. Estamos llegando a Isla Morada, me encanta porque está demasiado soleado el día de hoy. Y nos paramos un ratito a conocer, a comprar agua. Y seguimos rodando, estamos a una hora y media de Key West, donde vamos a pasar el día, vamos a comer, vamos a esperar por el atardecer. Y está el día fabuloso para ir a conocer las playas. Me encanta porque donde estamos ahorita parados hay lugares para comer, para comprar. Y estamos específicamente en Isla Morada. Pensé que todavía nos faltaba un poquito más, pero estoy viendo que ya estamos en Isla Morada. Y mira esto, me encanta. Tiene demasiados solditos para comer, alquilar botes si quieres salir hacia Los Cayos. Y está demasiado, demasiado bonito. Esta es la vía que se llama Over the Ocean, que te lleva entre Miami y Los Cayos. Un restaurante de comida italiana del otro lado. Está demasiado hermoso todo esto. Ahorita les sigo mostrando de todo este lindo lugar, que está demasiado bello. Y fue perfecto para venir ahorita, para Los Cayos. Esta época es demasiado hermosa venir, que no es tan caliente. Y es tan fresquecito y calorcito. Pero no un calor extremo como hace en Summer, porque esperas que estamos entrando a la primavera. Y me encanta por eso. Así que luego les sigo enseñando un poquito más. Estamos aquí en el Old Seventh-est. miles bridge de que de los callos podemos decirlo y me encanta porque es un puente que fue creado entre 1905 y 1912 y fue una ingeniería masiva para poder conectar el east de florida con el norte hicieron un puente que ahorita es el antiguo que es este ahora hicieron como una caminería donde tú puedes apreciar el nuevo que sería el otro que está de la otro lado de la de la calle por decirlo así este es el viejo y ahora hicieron como un puente en el cual lo reestructuraron y ahora tú puedes caminar sobre el puente antiguo que lo llamaban el ahora lo llaman el old seven miles bridge que comunica el este de florida con el norte de florida es demasiado bello puedes ver los dos mares se llama oversea bridge antiguamente así se llamaba y todavía tiene este nombre está demasiado hermoso puedes apreciar el mar las lanchas pueden pasar bajo de él es súper súper lindo y es un lugar que no puedes dejar de visitar cuando vengas a los callos de florida porque está súper turístico y puedes pasar un rato súper agradable y excelente te recomiendo que te pongas sunscreen protector solar porque el sol es increíble y se puede extraer una gorrita mejor esto está hermosísimo ojo puedes caminar completo hasta el final pero si lo deseas también puedes nada más llegar hasta la mitad y regresar aquí estamos cruzando el famoso puente de key west un verdadero icono de florida este puente tiene una historia muy interesante todo comenzó a principios del siglo 20 cuando se construyó como parte del ferrocarril que conectaba los callos con el resto del mundo pero en 1935 un huracán gigante arrasó con gran parte de esa vía con el tiempo el puente fue reconstruido y convertido en la overseas highway que conocemos hoy uniendo la tierra firme con este paraíso tropical así que mientras cruzamos este camino sobre el mar estamos siguiendo los pasos de miles de aventureros que han hecho este mismo viaje rumbo a key west espero disfrutes con nosotros no te olvides de probar los famosos lobster rolls y conch en shacks son una parada obligatoria cuando visitas y west de verdad que son una delicia vamos a probar el fried conch con saltos de ártara es como empanizado con pescadito parecen unas croquetas de pescado la boya de las 90 millas a cuba en key west este es el punto más al sur de los eeuu continentales y estamos tan cerca de cuba que casi se puede sentir su vibra esta boya es un monumento que marca la distancia entre dos mundos a sólo 90 millas del lugar donde comienza el caribe es un spot super popular para fotos y un recordatorio de lo cerca que estamos de la historia y la cultura de nuestros amigos cubanos así que mientras estamos aquí disfrutando del sol y el mar estamos literalmente en el punto donde termina el camino en los eeuu bienvenidos a la zona comercial de key west aquí cada calle está llena de tiendas únicas bares y restaurantes que sirven delicias locales pasear por estas calles es una aventura donde puedes encontrar desde souvenirs super cool hasta arte local que refleja el espíritu bohemio de la isla además siempre hay música en vivo y una vibra relajada que te recuerda que estás en el corazón de un paraíso tropical si buscas capturar la esencia de key west este es el lugar perfecto para explorar disfrutar y por supuesto hacer unas compritas ah 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 o ah 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 allá se ve el Overseas Bridge que es el que te comunica entre Everglades y Los Cayos. Esto está demasiado lindo, precioso, súper tranquilo, muy diferente a Miami que es ruidoso y busy y esto está perfecto para disfrutar. Hoy vamos a ir a una playita que está súper cerca de acá y vamos a estar viendo qué hacer durante este día y nos queda mañana. Entonces vamos a estar investigando y explorando un poquito más acerca de qué hacer en Los Cayos, de comer, muy gancho. Pasamos todo el día en Key West y fuimos en la mañana y regresamos en la noche. Estamos a una hora y 20 de Key West donde nos estamos quedando hoy. Se llama Duque y mañana ya regresamos a Miami pero han sido unos días demasiado ricos por aquí. Bueno, más tarde les sigo enseñando qué hacer aquí en Key West. Y aquí estoy en el Parque Nacional de los Cayos que se llama Bahía Honda o Bahía Honda y nos vinimos a ver el atardecer. Estaba demasiado hermoso, se los recomiendo. Si van a venir a pasar unos días en Los Cayos, esta playa queda específicamente muy cerca en Marathon y está súper linda. Creo que queda una hora y media de Key West y creo que es un punto donde te deberías parar para estar, ver el atardecer. Tiene varias provisiones, no puedes beber en la playa, no puedes volar tu drone y pero está perfecta para hacer snorkeling si quieres hacerlo y está súper linda. Ahorita están metidas aquí en el agua y el agua es súper llanita, súper tranquilita. Creo que es perfecta para niños si tienes hijos y quieres venir acá. Está demasiado hermosa. Les voy a compartir este atardecer que está hermosísimo. Me encanta cómo se ve el puente y este puente que ven acá es el puente de las Seven Miles. Está demasiado hermosa. Puedes ver todas las personas que hayan su bote y viene específicamente a ver el atardecer. El agua está perfecta. hermosa y creo que está súper bien venir a ver el atardecer. Nosotros acabamos de llegar. Llegamos hace como una hora. Estuvimos temprano en Calle Sombrero y ahora nos vinimos para acá para ver el atardecer y estar aquí un ratito tomando fotos en el Golden Hour y pasar un momento agradable con la familia. Está demasiado lindo. Estas vacaciones me las estoy disfrutando muchísimo. Está demasiado genial. aquí estamos en Robis, uno de los lugares más icónicos de Isla Morada. Este lugar es famoso por una razón, alimentar a los enormes tarpón que nadan justo al lado del muelle. Es toda una experiencia estar tan cerca de estos peces gigantes y ver cómo saltan por la comida. Pero Robis no es solo para los amantes de la vida marina, también hay tiendas llenas de artesanías locales, buena comida y ese ambiente chill típico de los callos. Es el lugar perfecto para detenerte, relajarte y vivir un pedacito del estilo de vida isleño que hace a Isla Morada tan especial. Nos vinimos a Robis a darle comida a los pececitos. Alimentar a los peces está demasiado divertido, pero tienes que tener cuidado con estos pelicanos agresivos Están locos que te comen los pescaditos Están demasiado dementes Pero es demasiado divertido Si quieres venir con tu familia Está genial Pasarán un momento súper súper divertido Te voy a enseñar un poquito más Vamos Vamos un poco más Esa es un poco de la cámara ¿Qué te parece El Key Lime Pie Barred with chocolate? Está bueno, esto era santa Tiene el Key Lime Pie Tiene el Key Lime Pie Orginario de los Cayos Y tiene chocolate Y es el pie literal Pero puesto en una barra de helado Demasiado rico Quizás solo el pie sepa mejor El Key Lime Pie Y bueno, después de Robin Nos vinimos a esta playa Lo que me encanta de los Cayos Es que tiene Estas playitas así Súper escondidas Y chiquititas Donde puedes pasar el día Y disfrutar Está súper deliciosa Súper llanita Puedes venir con tus hijos Si así quieres Y pasar el día aquí Está emocionada, deliciosa Esta playa se llama Anis Beach Y bueno, lo único malo que tiene Es que el parking es chiquitito Y caben como Creo que 15 carros Mínimo Como máximo, perdón Y es súper chiquitico Y tienes que venir temprano O de lo contrario Te tendrías que quedar afuera Como lo hicimos nosotros Esperando para que alguien se fuera Y poder agarrar ese parking Pero lo demás Está súper lindo Tiene cabañas Donde puedes Sentarte Y pasar el día No tienes que pagar nada adicional por ello Solo que si están disponibles Estas cabañitas que están allí Que si están disponibles Te puedes quedar ahí Pasar el rato con tu familia Traer tu propia comida Están prohibidas las bebidas alcohólicas Pero por todo lo demás Puedes traer todo lo que tú quieras Por lo menos nosotros traemos nuestras sombrillas Nuestras propias cositas Y estamos haciendo como nuestro propio cambiamiento allí Pero todo lo demás está perfecto Es súper llanita Puedes caminar y caminar y caminar Y el agua literal Te llega por las piernas Está súper delicioso Si quieres pasar el día acá Y me encanta por ello Creo que puedes hacer snorkeling Te puedes traer tu tabla Y hacer paddleboard Está súper delicioso Puedes hacer kayak Pasar el día Y me encantó Y de paso Para mejor cosa El parking es gratis Pero como te dije No tienes que pagar nada por venir a esta playa Pero tienes que llegar súper temprano Súper súper temprano Para que llegar con el spot Y te puedas venir acá Hoy es nuestro último día Nos callos Y ya hoy en la tardecita Regresamos a Miami Mañana nos estaremos yendo para Orlando A pasar un tiempito con los amigos Y la familia que tenemos por allá Y le voy a seguir grabando Mi video blog de Florida Que está demasiado genial Y le hemos hecho demasiadas cosas increíbles Y ya el miércoles Nos vamos de nuevo a Denver Al frío Y bueno a trabajar Porque seguimos en esto Estas son las cabañitas que les estoy diciendo Y está buenísimo Porque bajas Y vas directo a la playa Y está súper lindo Subes por aquí Y está riquísimo Está techado Tienes una mesa Donde puedes traer tus cosas Y pasar el día en la familia Por lo menos esta familia está en la playa Tiene sus cositas aquí Tiene esta caminería Está excelente Nosotros parqueamos en el parking lot Que está al final Y toda esta caminería Te comunica con toda la playa Está demasiado bueno Accesible Pero ya sabes Que si quieres venir a esta playa Tienes que tratar de venir temprano Traer tus cositas Y puedes pasar el día totalmente aquí Porque está súper equipado Tiene duchas Tiene baños Y mira el color del van Qué hermoso está Me encanta Voy a explorar un poquito A ver qué consigo por acá Creo que Si sigues caminando Vas a conseguir Más cabañas Donde puedes pasar el día Como te dije Pero esto está Súper lindo Me encanta De verdad Yo que ahorita estoy embarazada Creo que cuando tenga mi bebé Voy a venir para acá con todos mis cositas Para poder Quedarnos aquí Y pasar el día en la playa Está súper familiar Súper lindo Si Del otro lado Lo que tienes es otro parking lot Pero está súper increíble Vamos a ver qué hay por aquí Esto es otro caminito A la playa Vamos a ver cómo está este lado Que se ve súper lindo Que se ve súper lindo Está súper soleado Y me encanta ahorita esta época de Florida Porque no está tan húmedo Pero está caluroso Pero en summer Se pone sumamente caliente Y húmedo Miren esta playa Miren esta playa Ahorita hay muchas algas No sé por qué Pero parece que fuera la temporada Hay muchísimas algas Pero mira qué lindo Esto está increíble Está solita Está súper súper delicioso Vamos a ver si podemos dar la vuelta Ahorita Esto está Rico rico Me encanta ver a la gente Allá con sus sillitas Sentaditos Mucha gente porque Es gratuito Entonces las personas se vienen para acá a pasar el día Está increíble Me encanta Súper rico ¡Muy bien! 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 Bueno, último día en Miami Estuvo súper genial Venir Estar aquí siete días con la familia A comer Traer a mi embarazo a Miami y bañarme en la playa, después cuando volvemos ya será con mi bebé en mis bracitos y disfrutar otra vez este rico sol de la Florida que es espectacular y bien, estamos disfrutando las últimas horas en Miami, nuestro vuelo ya sale mañana, hoy en la noche, perdón a eso de las 8 de la noche ya nos estamos yendo otra vez de nuevo a Denver y bueno, estamos demasiado contentos, cargados de energía para regresar otra vez a nuestra casa, a nuestro frío y nostálgicos de dejar este rico sol de Miami que está divino y esta playa hermosa anteriormente para esta época Miami siempre estaba calientito, la playa estaba super warm pero no sé, creo que aquí el man cambia bastante y la playa está bastante fría pero sin embargo todavía tenemos sol y podemos disfrutar un poquito de la playa pero nostálgico de regresar el frío de Denver y ya no estar aquí en Florida un poquito depresivo, pero feliz y recargado de haber estado aquí compartiendo con la familia, de haber ido aquí West entonces fuimos a Orlando, no pude grabar mucho en Orlando, no grabé por cierto nada acerca de Orlando estuvimos un día en Orlando disfrutando con los amigos que teníamos tiempo que no veíamos y fue un momento bien bonito y bien familiar y bien, 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 bien de amigos tiempo agradable que pasamos allá, que pasamos con los amigos y la familia y de comer y pasar una noche y ayer regresamos a Miami a eso del mediodía, llegamos a Miami a hacer las 6 de la tarde, tuvimos una cena en familia y hoy ya pasando las últimas horas en la playa y disfrutando un poquito antes de irnos para disfrutar hasta el último momento de este sol de Miami que es demasiado rico ya nuestro viaje se acaba, pero bueno, siempre estamos dispuestos a seguir viviendo más aventuras y nada, amo Miami, siempre creo que voy a volver aquí, después les sigo contando un poquito más cuando ya nos vayamos al aeropuerto, tenemos que entregar el carro a las 6 y media todavía nos queda una hora de playa y nada, voy a seguir disfrutando y pasándola bien hasta que nos toque montarnos en el avión hasta que nos vemos en el avión Amén